8 con 15 minutos, tiempo del centro del país. Recuerde que estamos en vivo a través de Grupo Fórmula. Cintia Dávalos, ¿qué nos tiene sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos? Así es, Jaime. Bueno, pues fin de semana trágico en Estados Unidos. Se reportaron dos tiroteos en diferentes puntos del país. El primero, autoridades del Paso de Texas confirmaron que al menos 20 personas murieron y 26 resultaron heridas. El presunto autor del ataque es Patrick Crucius, de 21 años de edad, originario de la ciudad de Dallas, Texas. Según datos del portal El País, la violencia por armas de fuego arrasa la vida de 34 mil personas al año en Estados Unidos. La masacre en el Paso es el octavo ataque más letal desde que se empezaron a contabilizar los tiroteos masivos. Es algo importante. También que el autor colgó un manifiesto en las redes sociales minutos antes de ejecutar la matanza en la ciudad fronteriza de Texas. Y la policía lo está investigando más como un posible crimen de odio. El segundo tiroteo tuvo lugar pasada la una de la madrugada en el centro de la localidad de Dayton, en Ohio. El pistolero abrió fuego frente al Barnett Peppers, matando al menos a nueve personas y provocando 26 heridos. Uno de ellos se encuentra en estado crítico y hay varios graves. La policía mató al autor del crimen. Y bueno, ahorita se sigue investigando todos estos casos. Cabe mencionar que es el tercer tiroteo con más de cuatro fallecidos que se registran una semana en Estados Unidos. Se superan en total la treintena de muertes y el doble de heridos en lo que va del año. Se contabilizaron 250 ataques con armas de fuego por todo el país. Los motivos de este nuevo episodio se desconocen, pero se investiga si el autor pudo verse inspirado por la masacre del Paso, Texas, del pasado fin de semana que se produjo en este tiroteo también de la semana pasada en el Festival Gastronómico. Entonces, todo esto se está dando. También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya publicó en Twitter, hizo dos tweets, uno a las 7.13, en donde indica que el FBI, la policía local estatal, está trabajando juntos en el Paso de Dayton, Ohio. La información se está acumulando rápidamente y dice que la aplicación de la ley fue muy rápida en ambos casos y se darán actualizaciones en el transcurso del día. También otro, a las 7.16, dijo Dios bendiga a la gente del Paso, Texas, Dios bendiga a la gente de Dayton, Ohio. Gracias, Cintia, por lo más relevante hasta este momento, ¿verdad?, sobre estos dos muy lamentables hechos. Así es, estaremos informando sobre todo lo que surja más adelante. Gracias, Cintia. Dabalos está con nosotros actualizando la información. 8 con 17. El comentario.